El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y maestros de la ley, que procedían de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos violan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? Jesús, recabando la atención de la gente, prosiguió, Oigan y entiendan esto, Lo que hace impura a una persona no es lo que entra por la boca. Lo que verdaderamente la hace impura es lo que sale de la boca. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Sabes que los fariseos se han sentido ofendidos al oírte? Jesús les contestó, Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos muy amados, El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. Hoy se nos dice mucho, Dios es amor y te ama tal como eres. Esto es verdad. Dios nos ama a todos tal como somos. Pero hay que tener cuidado cuando meditamos en esta frase. La frase la encontramos en la primera carta de San Juan. Dios es todo amor. Pero Dios, aunque es todo amor, aunque es un Dios lleno de misericordia con todos nosotros, debemos caer en cuenta en lo siguiente. Dios me ama. Dilo conmigo, donde estés. Dios me ama a mí con todos mis defectos, pero no ama a mi pecado, y me invita a que mi pecado salga de mí. Dios me ama. Dios te ama a ti. Dios nos ama a todos. Pero al pecado no. Y hay que alejarnos de los pecados. Y este pecado, o los pecados que tengamos, debemos alejarlos a través de los sacramentos. El sacramento es esa cura contra el pecado. La confesión, la comunión, la eucaristía, los sacramentos nos deben alejar del pecado, nos deben llevar a una vida plena con Dios. La ley judía. Los judíos pensaban que por hacer signos exteriores se iban a salvar, por lavarse las manos, por lavar la losa. Son acciones que están fuera del hombre. Y ellos pensaban que con hacer eso se iban a salvar. Cuando ven que los apóstoles no se lavan las manos, van y juzgan a Jesús y le dicen, mira, tus apóstoles están haciendo esto y esto y esto. Está en contra de la ley de Moisés y es pecado. Y él les explica, el mal sale de adentro del corazón. Todo el mal en el mundo es culpa del hombre. Todas las guerras, toda la muerte es culpa del hombre. Por ambición, por dinero, por poder. Dios nos invita a que cambiemos y que Él nos ama, claro que sí, pero que Él sabe que tu pecado te hace daño. Por eso, hermanos, la invitación de hoy es a cambiar, a tener un cambio en lo profundo del corazón, a limpiar nuestro corazón. y tenemos la expectativa que algún día nuestros templos sean nuevamente abiertos para poder entrar y confesarnos, para pedir perdón por nuestros pecados, para ser limpios de nuevo, para ser purificados. hermanos, la fe es algo que llevamos en el corazón, no en el exterior. La fe es algo que llevamos en lo más profundo del alma. Por eso, es importante el cambio, el cambio dentro del corazón. Y cuando tu corazón cambie, cuando mi corazón cambie, cuando seamos liberados por el pecado, en la confesión, nuestro exterior va a ser totalmente cambiado. Nuestra vida va a tomar un nuevo giro, un nuevo rumbo, una nueva dirección. Por eso, hermanos, la invitación es a cambiar los defectos, los pecados, las malas acciones, que sabemos que está mal, para que así seamos verdaderos hijos de Dios. Y la invitación es la siguiente, a cumplir los mandamientos. ¿Y cuál es los mandamientos? ¿Cuáles son? Muy simple, se resumen en uno. Amanaza al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Hermanos, vamos a hacer una oración pidiendo perdón y pidiéndole al Señor para que se reabran los templos y que podamos volver al sacramento de la confesión. Vamos a pedir por los enfermos por COVID-19. Vamos a pedir por las personas necesitadas. Vamos a poner nuestras intenciones. Dios de infinita caridad y de amor, Padre bueno, lleno de misericordia, Padre amantísimo, sabemos que somos pecadores, pero a través de tu gracia, a través de los sacramentos, a través de tu iglesia, a través de tu palabra, a través de los santos y de la Virgen María, nos invitas a ser verdaderos hijos tuyos, nos invitas a cambiar, nos invitas a ser nueva persona que va dirigida únicamente hacia el bien. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren a causa del mal que hemos cometido. Te pedimos para que se acabe el mal en el mundo. También te pedimos, Señor, por los enfermos, en especial por los enfermos de COVID-19, para que en ti, Señor, encuentren descanso y alivio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y que la Virgen María te acompañe por los caminos de la vida. Amén.